Ope, incidentes entre hinchas de talleres y piqueteros en el Chaco, los hinchas iban en ocho colectivos regresando, ingresando perdón a resistencia, hubo disparos, corridas y golpes de puños por la ruta 11, algunas ambulancias están en el lugar, la mayoría de los que participaron del piquete son mujeres. 70 kilómetros de resistencia. Qué bar, qué locura, disparos. Los hinchas de talleres para alentar a talleres esta tarde. Dios mío. Bueno, vamos a estar atentos a la información, espero que no sea nada grave, pero disparos, ya eso me asusta, porque eso es una lotería, cuando empiezan a disparar es una lotería. Bueno, reitero, incidentes entre hinchas de talleres y piqueteros en el Chaco, los hinchas iban en ocho colectivos ingresando a resistencia, seguramente los piqueteros capaz que no dejaban pasar. No lo dejaban pasar, esa es la información. A los ómnibus. En un primer momento no los dejaban pasar. Y se armó ahí una trifulca donde hubo disparos y ya está trabajando la policía y ambulancias, mujeres estaban haciendo el piquete. Bueno, una cosa tremenda. Bueno, hay que seguir, hay que seguir.